Mientras tanto, permítame saludar al licenciado Adrián Arata. Él es el representante regional de Asoban. Están preparando, del 21 al 23, los servicios financieros, una feria de servicios financieros. Licenciado, ¿cómo le va? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por permitirnos participar en un momento y informar a la población a través de tu medio de comunicación sobre la feria de los servicios financieros para el vivir bien. Bueno, a ver, ¿cómo se explica eso de servicios financieros? Usted entenderá, nuestra audiencia es amplia, diversa. ¿Y cómo? ¿Cómo se explica eso de servicios financieros, licenciado? Bueno, te explico, Iván. Es una feria de servicios financieros que organiza el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASPI, el Banco Central de Bolivia y la Asociación de Bancos Privados de Bolivia. La finalidad de esta feria es promover y divulgar los productos y servicios financieros como oportunidad de progreso para las familias y las empresas, dando a conocer a la ciudadanía en general la variedad de productos y servicios existentes en el sistema financiero. Licenciado Adrián Arata, con nosotros el representante regional de ASOBAN. Y resulta que estaba buscando intensamente dónde puedo encontrar dinero para comprarme una casa, un automóvil, ah, pero también para emprender un pequeño negocio, un negocio mediano. ¿Será que puedo encontrar ahí alguna posibilidad, licenciado Arata? Sí, Iván, mira, como te decía, al tratarse de una feria que está organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas, y al entrar en las políticas públicas de incentivo, tenemos muy buenas ofertas en cuanto a créditos para toda la población, en fin, ¿no? O sea, tenemos los créditos para vivienda social, tenemos créditos para el sector productivo, contamos con fondos de garantía que pueden ser muy útiles para la gente, de tal forma que así las personas que quieren acceder a un crédito, no necesariamente como era antes, necesitan tener un aporte propio, ¿no? Entonces, eso le da una gran facilidad a la persona, al cliente que quiera acceder a un crédito para poder tomar una operación de ya sea vivienda, puede ser un crédito de consumo, auto nuevo, puede ser un crédito microcrédito. Lo mismo pasa para las empresas que quieran tener una operación de capital operativo o un capital de inversión. En realidad, esta feria abarca a todo el departamento de Chuquisaca para que la gente que quiera pueda acceder a un préstamo. Licenciado Adrián Arata, con nosotros. Díganos, lo que pasa es que, bueno, es la versión de un vecino, la gente que está trabajando en el comercio, trabaja desde muy temprano en el comercio, desde las seis de la mañana hasta muy tarde de la noche. En sábado tiene algo de tiempo o un funcionario público que sale a las seis de la tarde y ya no encuentra entidades bancarias. Ahora, en esta feria, va a poder tener, o en sábado encuentra solamente el tiempo para poder conversar con un par de bancos máximo, ¿no? Pero ahora va a tener todos los bancos, todas las entidades financieras en uno. O sea, gran oportunidad para poder hablar, para poder conversar, ¿no le parece? Así es, Iván. O sea, como habíamos hablado, esta feria empieza el 21 de octubre y termina el 23. El 21 empieza a las cinco de la tarde y termina a las diez de la noche. Y el sábado y domingo empezamos a las tres de la tarde y terminamos a las diez de la noche. La feria se va a llevar en el campo ferial de la Jastambo, informar a la población que no tiene ningún costo el entrar a la feria. También el transporte, como se trata de la Jastambo, que es un campo ferial un poco alejado. Como representantes de Asoban y la feria de servicios financieros, estamos tomando los servicios de unos buses para que la gente pueda ir al campo ferial en un bus y, por supuesto, como te decía, no tiene ningún costo. Muy bien, seguramente vamos a poder comparar un servicio financiero con otro, un banco con otro, porque hay diversas modalidades. Le llega la primera consulta, licenciado Adrián Arata. ¿Participarán también las cooperativas reguladas, por supuesto? Están muchas de ellas, varias, están reguladas por el sistema financiero boliviano. ¿Participarán de la feria? Sí, van. O sea, entran todas las entidades financieras del departamento, entran bancos múltiples y bancos pymes, instituciones financieras de vivienda, instituciones financieras de desarrollo, cooperativas de ahorro y créditos, entidades de servicios complementarios y también están entrando todas las concesionarias de vehículos. También vamos a tener la presencia de empresas constructoras, entidades de educación y finanzas y emprendedores o innovadores también. O sea, esta feria abarca a todas las entidades que ofrecen servicios financieros en el departamento. Un joven de 23 años nos dice que acaba de terminar la universidad, quiere los, no sé, financiar una beca manifiesta. ¿Será que encuentra alguna posibilidad en esta feria para un poco, bueno, testear dónde puede encontrar algo de financiamiento? ¿Cree usted que pueda encontrar algo de información o no? Por supuesto, por supuesto. O sea, esta es una oportunidad que tienen todas las personas, los clientes, para poder acceder a las entidades financieras y así poder consultar y comparar con todos los bancos o los servicios o las empresas de servicios financieros y salir tal vez tal vez con un preacuerdo de un préstamo, ¿no? Todos los stands van a estar con gente preparada que va a poder un poco asesorar a toda la gente que participe y, lógico, eso ayuda bastante a la población a tener más idea de cómo funciona el sistema financiero, ¿no? Usted ya dijo sobre el financiamiento para vivienda, vivienda social, también puedo encontrar información. Bueno, son algunas preguntas que le van llegando al licenciado Adrián Arata. O sea, el objetivo principal, como le hablaba, es el tema de la vivienda social, ¿no? O sea, ahí tenemos muy buenas opciones, tenemos tasas de interés de diferentes rangos que son muy convenientes para la gente en general, tenemos plazos a 30 años y como le hablaba, ¿no? O sea, lo más importante en este tipo de créditos es que hay unos fondos de garantía, ¿no? Que eso hace que la persona, bueno, le explico, por ahí antes, cuando uno quería comprar un inmueble tenía que tener un aporte del 20%, ¿no? Y el banco o la entidad financiera le podía financiar el 80%. Sin embargo, ahora con estos fondos de garantía la persona puede acceder al 100% del préstamo, ¿no? Entonces ya no necesita tener un aporte propio que a veces era una limitante para mucha gente. Bueno, nos escribe René y nos manifiesta de que ha tenido que ir a vivir un poco lejos debido al encarecimiento de los lotes de terreno. Entonces quisiera financiarse un vehículo. Y financiarse un vehículo, bueno, no se puede sacar del bolsillo y pagar 10 mil, 11 mil, 12 mil cuando cueste el vehículo, manifiesta. ¿Será que encuentra algo de información ahí en la feria? Por supuesto, por supuesto. Como le explicaba, vamos a tener varias concesionarias que van a ofrecer vehículos cero kilómetros y todas las entidades que estén ahí presentes van a tener diferentes modalidades de préstamos para compra de vehículos, ¿no? Cero kilómetros. También para la persona que consultó, que también es un profesional que recién terminó los estudios, va a acceder a... puede tener créditos de consumo para hacer quizás una educación superior, para comprar un equipo portátil, que a veces los muchachos son los primeros que necesitan para continuar estudiando. Entonces tenemos toda una diversidad de préstamos para toda la gente y como te decía, también para las empresas, para asalariados, para microcréditos. Es una diversidad de ofertas que vamos a presentar en la feria. Bueno, agradezco las preguntas. Tengo una más. Bueno, después de la pandemia, antes era muy común viajar, manifiestas, ¿no? Ahora que se han terminado las restricciones y eso, bastante rígidas, es posible viajar. Somos cinco integrantes, no nos alcanza el dinero. Podemos financiar tal vez un viaje de vacaciones, no sé, fuera del país o al interior. ¿Cree usted que encontramos algo? Por supuesto, es un crédito de consumo. Ese crédito lo pueden acceder en cualquier banco y ahora que van a estar en la feria, pueden hacer las consultas en todos los stands que van a estar ahí, comparar un poco las ofertas que tiene cada entidad y, como le decía, podrían salir ya con un crédito preaprobado. Bien, para terminar, licenciado Adrián Arata, representante regional de ASOBAN. ¿Nos puede repetir los días que lo tenemos ahí en pantalla, marcado? Pero, ¿dónde y cuánto costará el boleto, la entrada para la feria? Por favor, adelante para terminar. Perfecto, Iván. La feria es desde el día 21 de octubre al 23. El día viernes 21 abrimos las puertas a partir de las 17 horas, 5 de la tarde, hasta las 22 horas. El sábado y domingo, 22 y 23 de octubre, se abren las puertas a partir de las 3 de la tarde y se cierran a las 22 horas. Como te explicaba, el ingreso es totalmente gratuito y también el transporte, ¿no? O sea, vamos a tener unos buses que van a estar recorriendo por la ciudad, vamos a tener como cuatro paradas más o menos en la ciudad. A ver, te digo, una va a estar en la avenida Hernando Siles, otra va a estar en la avenida de las Américas, otros buses van a salir del cementerio y también otros de la estación de la Isleto Arce. Entonces, toda la gente que tenga interés en ir a la feria pueden ir mediante estos buses y no tienen ningún costo.